Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo no quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Y todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh, mi Dios Me rindo Oh, mi Dios Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Yo quiero ser un reflejo De tu amor Señor Yo quiero vivir Vivir Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces Tú conoces Mi camino Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Tú Tú conoces Tú conoces Tú conoces Tú conoces gran Tú服 Tú conoces Tú conoces Túール Tú conoces